Vagando por la calle Por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que trates de entender o incompletar quizás O sea que sí, sí, sí Él es un rey extraño, un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada Un poco de insatisfacción Satisfacción Por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que trates de entender o interpretar quizás Sus actos Él es un rey extraño, un rey de pelo largo Vagando por la calle Mirándola, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No es un rey extraño, un rey de pelo largo Sin preocupaciones van ¿A dónde vas? Vuelvo a casa No es un rey extraño, un rey extraño, un rey extraño, glándulo leí de pelo largo Sin parrot Estoy Tokyo No es un rey extraño, un rey extraño, majdulo leí de pelo largo Disgiéndole dimensiones El rey extraño, marc